El Partido Popular Decididamente no podemos votar al Partido Popular después de que haya retirado el proyecto de ley del aborto que aunque siendo la proyectada ley mala era menos mala que la ley que nos dejó el Partido Socialista porque en aquella se consideraba entre otras cosas el aborto como un derecho y en esta que supuestamente iba a aprobar el Partido Popular se suprimía ese concepto de aborto como derecho lo cual era un gran paso adelante por supuesto que había muchísimas cosas todavía mal en el proyecto de nueva ley ninguna ley del aborto será buena hasta que no se acabe absolutamente con el aborto pero al menos representaba un paso en la buena dirección retirar esa ley del aborto como había prometido y estaba en su programa electoral por parte del Partido Popular es de hecho decirle a cualquier católico consciente y coherente que no le vote no podemos votar al Partido Popular no podemos votarle porque si lo hacemos quedamos simplemente reducidos a la nada es decir, si en este momento el Partido Popular recibiera el voto de los católicos repito, conscientes y coherentes nos habríamos convertido en un grupo de votantes totalmente cautivos y por lo tanto irrelevantes podrían hacer con nosotros lo que fuera porque pasando por esto estaríamos ya diciendo que vamos a pasar por todo soy consciente de que hay otros temas muy importantes en este momento en el debate de la cuestión pública en España por ejemplo, la cuestión del independentismo de Cataluña o la recuperación económica y soy consciente de que estas cuestiones que son importantísimas como no va a ser importante acabar con el paro por ejemplo estas cuestiones quizá quizá las está haciendo mejor que otros partidos digo quizá el Partido Popular pero tal y como están las cosas hacer lo que han hecho con la ley del aborto nos fuerza a los católicos a decir no podemos votar a ese partido no podemos votar al Partido Popular naturalmente que queda entonces abierta otra pregunta ¿y a quién votamos? repito, hay otras cuestiones que no son la ley del aborto otras cuestiones que nos afectan que nos interesan y que afectan también a la familia porque si no hay comida, si no hay trabajo a ver qué hacemos pero eso es tan importante que si cedemos en eso insisto, nos convertimos en una fuerza cautiva y por lo tanto totalmente insignificante en el futuro político pero ¿a quién votamos? hay otros partidos no me refiero lógicamente a los partidos que están más a la izquierda del Partido Popular si no votamos al PP por el tema del aborto ¿cómo vamos a votar al PSOE? que fue el que llevó la ley del aborto a su actual situación ¿cómo vamos a votar a los comunistas? e incluso el nuevo partido Podemos parece ser, al menos al día de hoy una especie de refundación del viejo Partido Comunista con tintes un poco más modernos hay otros partidos que no han tenido hasta ahora representación parlamentaria y que no sabemos si la seguirán teniendo y que siempre hemos tenido hasta ahora la duda de si votarles era tirar el voto no sé si a raíz de esto habrá animo además a que ocurra algunos políticos católicos en el ámbito del gobierno, del parlamento de los ayuntamientos o de las autonomías que entrarán en crisis con el partido en el que militan ni que se saldrán fuera y quizá ellos o uniéndose a otros partidos puedan formar una institución que de alguna manera capte al desengañado maltratado voto católico porque de hecho el Partido Popular acaba de tirar un montón de millones de votos a la basura y nos ha dejado a los católicos en una situación muy difícil quizá nunca por lo menos muchos nunca hemos visto el Partido Popular como el partido ideal pero en vista de la situación y de todos esos ingredientes de los cuales el aborto es uno de ellos lógicamente lo considerábamos como un mal menor como un mal que nos permitía tener una cierta presencia en la vida pública y por lo tanto una cierta incidencia en la gestión de todas las cuestiones decisivas incluida la cuestión de la vida ahora nos encontramos en esa situación en la cual unos nos han desengañado los otros no sabemos si votarles va a suponer o no tirar el voto pero lo que sí que por lo menos yo sé es que no voy a votar al Partido Popular aunque esto aunque esto pueda beneficiar a la izquierda porque pues naturalmente no voy a votar a la izquierda pero aunque esto pueda beneficiarla porque a lo mejor son los que van a tener una mayoría minoritaria debido a que el Partido Popular puede entrar en una gravísima crisis que bien merecido se lo tiene creo que estamos empezando una travesía por el desierto una travesía como la del pueblo de Israel por el Sinaí que no sabemos cuando acabará pero me parece que es necesario hacerlo es necesario asumir el riesgo de quedarnos en este momento en la nada es decir o no votar mediante la abstención o votar a partidos que de alguna manera en algún aspecto esencial nos representan aunque después no vayan a tener esa presencia en la vida pública real es decir en los parlamentos ayuntamientos o autonomías es preferible eso a aceptar que nos manipulen que nos utilicen que nos desprecien porque nadie es despreciable nadie pero cuando uno no se valora a sí mismo no debe extrañarle que los demás no le tengan en cuenta o incluso que les desprecien hacer de los católicos un voto cautivo es despreciarles y despreciar es una cosa muy fea que normalmente pasa factura vamos a rezar esa es nuestra mayor fuerza en este momento para que surja un partido convincente que en lo esencial nunca habrá un partido perfecto en lo esencial pueda atraer el voto de millones de católicos que en este momento le decimos al partido popular no puedo votarte no te voy a votar hasta la semana que viene si Dios quiere que viene y por hecho y y Gracias por ver el video.